ese lo regala de corazón, me lo da y yo también me voy y va a venir un bus a traer gente, mi mujer, cortar café, pero yo no puedo ir, me voy a ir, no, no puede dejar, no puede dejar solo al nene, no puede dejar solo, quien lo va a cuidar, quien lo va a cuidar y en primer lugar en el cafetal hay bastantes animalitos, muchos insectos que le pueden picar a él y no, no, eso no está recomendable, por eso don Guillermo es muy lindo y él le manda sus centavitos, verdad, a veces ni el mes llega, verdad, porque a veces ni el mes llega, pero entonces usted no saque al niño de aquí, usted cuide, y primeramente Dios, gente así como don Guillermo, verdad, que gracias a Dios él se acuerda bastante del lenchito, entonces usted también espere primeramente Dios que le van a estar traiendo bendiciones, verdad, pero si usted va a cortar café, se expone usted, expone al nene, con muchos bichitos, y el cafetal, hasta serpientes, y el cafetal, muchas culebras, culebras, y el agua también, si, no es cierto, no, 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 usted cuide al nene, y si venimos nosotros y no está usted, imagínese también, entonces usted tiene que estar aquí, exacto, usted tiene que estar aquí esperando, verdad, cuando viene, entonces si, si no la encontramos nosotros que, o sea, que excusa podemos dar, verdad, ninguna, porque tenemos que grabar, ajá, y no doña Masha no vaya, primeramente Dios, no, no me voy, ajá, está bien doña Masha, pero mire, el, 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 el cemento, o qué pasó ahí con ese camino aquí no hay nada vamos a pagar un cargo oiga me doña doña maya este entonces el material ya está llegando o ya vino más que todo lo que es la arena y el piedrín la arena y el pidiente recomendaba ya bueno vaya vaya que tocó este tema doña maya porque queremos darle esa noticia a todos los escritores de hecho silencio y bueno este vamos a mostrar aquí está el cemento y el hierro también si para que así se acabe este problema aquí de que bueno ya está el hierro para la lámina para que se acabe este problema porque pues de hecho ya está como que acostumbrándose a hacer sus necesidades aquí en lo que es el patio y pues se ve muy mal porque pues viene la gente aquí a visitar y así como me pasó y la otra vez que me pare pero este dejemos eso pensemos en las enfermedades que pueden venir por hacer sus necesidades aquí donde caiga más que todo entonces pues el baño se le va a hacer al encho aquí para que él se acostumbre a hacer sus necesidades en el en el baño verdad ya que la otra vez se cayó ahí en el hoyo dice ahí se cayó si la verdad que es bueno pues está acá un doña más ya no no tanto y usted también hayas de sus necesidades de llamar ya hayas de también ustedes una y bueno pues vamos a gracias a dios y pues a guillermo se le va a hacer lo que es el baño para que pues ustedes ya no estén pasando penas en ese sentido verdad que tengan un lugar donde hacerlo verdad le cayó bien rosario cuidado Lencho cuidado Lencho ahí tiene sus pollitos mire cuántos pollitos tiene Lencho Lencho cuántos pollitos tiene ocho son Lencho cuántos pollitos tiene usted es el brazo concentrado por todo se ríe está tan alegre será por los pollitos por los pollitos dicen enseñe a sus pollitos hola pollito Lencho hola pollito el pollito es su favorito el peluco o el negrito ¿cuál señaló? está enseñando uno pero saber a qué va el dedito Lencho ya se abrió la malla si es que la malla a veces no aguanta y los tiene bien protegidos ahí va porque si los tuviera así como que en el aire libre en la noche es un problema porque los tacuacines y la rata se comen los pollos se los comen ¿verdad? aquí si hay tacuacines ¿verdad? aquí si hay tacuacines por el lado no, no, no no hay aquí aquí bueno pero si aquí podría yo decir que si hay ¿cómo? tejón tejón primera vez que oigo eso tejón ¿qué es eso? es un animal parecido a cómo se llama y también come pollos ¿cómo es eso el tejón? es como un perro pero es del monte entonces será el coyote no será el coyote el coyote no es que le dicen otro nombre también tejón y también yo la verdad que primera vez que escucho ese nombre en el pueblo está en el monte no pues pero pero ¿cómo decirle? yo he platicado con muchas personas así en las aldeas también y primera vez que oigo ese nombre cotusa si he oído cotusa, taltusa sí cotusa o taltusa porque también los dos o sea es lo mismo no sé cuál es la diferencia yo nunca he entendido de eso ¿verdad? que realmente dicen que hay taltusa, cotusa, tejón y tejón sí primera vez que oigo ese nombre yo tejón no los he visto pero sí los he escuchado pues si es como un perro para mí que es el coyote sí ajá y también come los pollos come todo eso porque si es coyote hasta gente come ja ¿cómo no? el coyote es un perro salvaje va a venir a comer doña mancha sí es que el coyote es un perro salvaje ajá es como el gato hay gato de monte ese es el gato de monte ajá es el gato de monte y le dicen tejón ajá ajá bueno entonces tiene algo nuevo aprendimos hoy ¿verdad? porque la verdad que es la primera vez que escucho que al gato de monte le dicen tejón ajá porque en dialecto también le dicen hutch o hutch alta cuacín ajá hutch hutch parece en lengua ¿verdad? ajá en lengua hutch vaya vio si sé uy entonces diga a usted vamos a comer hutch vamos a comer hutch en recado vamos a comer hutch que se come si se come pues allá viene a buscar la vaca ay la vaca la va a ir a buscar la vaca démosle pues por ahí lo viene a dejar el control mire déle por rosario pero ¿qué está mal? está amor venga pues venga expreses expreses más seguro calculado en discovery kids yo creo es que como a veces de calar no toda la vida es mire hay fiesta en el parque hay fiesta en el parque es del canal local ajá bueno donde está el discovery kids ahí ya empieza todo de niños es que antes lo tenían ordenado lo que es de caricaturas es cervicable verdad es cervicable sí es cervicable hoy es de X no es de X ahora ya no está hoy es Tigo es por ¿cómo se llama el que llegue a cobrar la tela allá con usted? cervicable sí porque él me di entre un mes ven a cobrar me di ah no conmigo no porque una serie viene si no tenga pena eso pues ya es Lesslie la que va a pagar eso de parte de Guillermo pero el problema aquí es que no encuentro el canal Doña Machita no se preocupe porque el señor Lesslie está al tanto de todo eso está al día ella de eso es que él dejó el nombre de su teléfono ah para que le llame si puede de donde eso no te gusta Lencho ah ese es el discovery no va no dice baby 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 no te gusta eso Lencho no mi amor cuidado eso no se juega con eso no se juega Lencho de las queridas porque se va a apoyar sí eso no eso sí no se juega mi amor eso no es juguete el juguete está ya miren va a poner el lo inyectó en la bote sí va entonces sí lo va a inyectar yo yo puedo inyectar a niños vaya Lenchito haciendo te van a inyectar Lencho sí yo puedo inyectar a niños por desobediente si lo dejo inyectado para que crezca sano y fuerte ¿verdad? vitamina vitamina al cuerpo no pues antes estaba todo ordenado aquí lo que eran los canales de caricatura estaban juntos los de película juntos los de deportes estaban todos divididos va pero ahora yo la verdad no le pino si es que cambian de canada cada poco ese es el cable si hace cuando se va cuando llueve fuerte y se va la energía como dice que ahora ya todo es satelital todo es satelital así me dijeron otra vez todo va moderno sí todo es satelital ¿salió buen patas? sí salió salió calidad gracias doña Masha ¿y no tiene que le haga? eso creo que lo va a hacer pinol ¿lo hicieron pinol? ajá lo estoy soleando ajá ajá yo lo haré la pepita lo haré para para pinol ajá el canal 107 y no 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 el Discovery Kids ahí estamos en el 2 está en el 2 tan bajo ahí lo dan mire doña Masha en el 2 en el 2 pues nosotros nos despedimos en el número 2 está mire aquí arriba ahí ahí eso vaya doña Masha nos despedimos despídese aquí aquí nos puso a vos ah pues también se puede pero es para abajo sería no solo ahí marque miren solo es triple una vez es triple una vez y ahí queda sí porque si apacha dos veces le va a marcar el 22 le va a estirar 22 solo una vez